Hande Erçel hace furor en Instagram y esta vez no es por Lofi Sinder. La actriz hace unos días anunció sus intenciones de dejar la actuación cuando acabéis el rodaje de la aclamada serie turca. Aunque en la imagen del perfil de su cuenta de Instagram aparece con un gato, la actriz turca Hande Erçel es una amante de los perros. Una de sus nuevas pasiones que se ha dado a conocer debido a la popularidad que ha alcanzado con la aclamada serie turca Lofi Sinder que en cada emisión agrupa a ciento de espectadores en Telecinco. La cuenta de Instagram de la actriz es famosa por sus stories durante el rodaje o alguna que otra imagen que guarde un guiño a su compañero de reparto y pareja en la vida real Kerem Bursim, Serkan Bolat en la serie turca. Pero esta vez, la intérprete es tendencia en Instagram no por su vida personal ni sus posados de infarto, sino por su mascota azul. Hace tres semanas que Erçel creó una cuenta de Instagram para su nuevo perro de raza Weimar, y los likes no han hecho nada más que subir. Al igual que con sus otros dos perros, Niebla y Noche, la actriz ha querido poner una palabra en castellano para dar nombre a su nueva mascota. Erçel comenzó a estudiar español durante el confinamiento por la COVID-19 y en numerosas ocasiones ha reafirmado su interés por España y su idioma. En tan solo tres semanas la cuenta de Azul recoge a más de 73.300 seguidores y publicaciones como las que puedes ver a continuación o sobre estas líneas son las que se han hecho con el cariño del público en Instagram. La actriz turca ha finalizado el rodaje de la temporada del Office in the Air y ahora comienza una nueva etapa. Hace unos días aseguró que tenía intención de parar, mudarse a la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos y seguir formándose. Habrá que estar atento a sus redes sociales para serguir más de cerca los pasos de la joven intérprete. La actriz turca ha finalizado el rodaje de la ciudad de Los Ángeles. La actriz turca ha finalizado el rodaje de la ciudad de Los Ángeles.